Es un día de alegría para todos nosotros por nuestro nuevo obispo, por su visión al servicio de las almas de esta iglesia, de esta diócesis de San Juan de la Maguana. Obispo a Monseñor Tomás Alejo Concepción de esta diócesis de San Juan de la Maguana. El buen pastor, dice Jesús, es el que da su vida por sus ovejas. Querido Monseñor Tomás, como obispo y como buen pastor, usted está llamado a estar siempre al servicio de todos. El símbolo de la infusión del Espíritu Santo en la vida de este consagrado. El símbolo de la infusión del Espíritu Santo en la vida de este consagrado. El símbolo de la infusión del Espíritu Santo en la vida de este consagrado. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y así dice el Señor, ya ve, aquí estoy yo. Yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él Porque un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas A todos ustedes, las hermanas religiosas, gracias por acompañarnos Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén